Nuestra próxima charla, turismo y hotelería, presentación de Daniela Munita, directora de carrera turismo técnico, turismo y hotelería, escuela de turismo, sede Padre Alonso de Ovalle. Hola, mi nombre es Daniela Munita, yo soy directora de carrera de Duocuse, de las carreras de turismo técnico y turismo y hotelería en la sede Padre Alonso de Ovalle. Hoy día vengo a conversarles un poco de la importancia del turismo, de básicamente la importancia en este proceso que estamos viviendo, y por qué es en realidad interesante poder ingresar a este mundo del turismo. Como les comentaba, yo trabajo, soy directora de carrera en las carreras de turismo y hotelería de la sede Padre Alonso de Ovalle, que es una sede que está ubicada más o menos a la altura del Metro Moneda, y que una de las características principales que nosotros tenemos es que estamos ubicados en un barrio patrimonial. Dentro del turismo, quizás uno de los factores muy importantes que tenemos en nuestra ciudad es de que tenemos edificios patrimoniales que cuentan, en gran medida, la historia tanto de nuestra ciudad como de nuestro país. ¿Por qué eso es interesante para el turismo? Porque en el fondo, cualquier persona que viene a conocer un país, me interesa mucho saber dónde estamos, de dónde venimos, qué ha pasado en nuestra historia, y por qué hoy somos lo que somos. ¿Por qué es tan interesante la sede Padre Alonso de Ovalle, como les comento? Porque estamos ubicados en el primer barrio que existió en nuestra ciudad. Entonces, para nosotros, dentro del turismo, que no solamente es un turismo de sal y playa, muy por el distinto, muy por diferente, es poder venir a una ciudad y conocer esta ciudad, nosotros nos vamos a encontrar con esta historia del país. Básicamente hoy les voy a comentar sobre la importancia de la experiencia en un servicio turístico. ¿A qué nos referimos con una experiencia? Es lo que le hacemos vivir a nuestro pasajero. ¿Ya? Es que es lo que nosotros lo encantamos para que finalmente el pasajero quiera regresar, tanto a nuestro país, a nuestra ciudad, o principalmente al servicio que nosotros le vamos a prestar. Dentro de la industria turística nos vamos a encontrar con múltiples negocios muy diferentes, ¿ya? Donde, por ejemplo, están los servicios aéreos, los cruceros, los hoteles, los restaurantes, y nosotros en nuestro país, la verdad es que tenemos muchos de estos distintos tipos de turismo. Porque, gracias a las riquezas naturales que Chile tiene como país, a los extranjeros les gusta muchísimo venir a visitarnos y venir a conocer lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Ya? Como les comentaba, hoy día voy a hablar principalmente de la experiencia. Y la experiencia es finalmente lo que nosotros en el turismo ofrecemos, ¿ya? Una playa puede ser muy bonita en cualquier lugar del mundo, una comida puede ser exquisita en cualquier lugar. Pero que finalmente lo que se queda, la persona que viene, que vive esta experiencia, es en el fondo, cómo nosotros lo recibimos, cómo nosotros le entregamos este servicio, cómo lo hicimos vivir este momento, que la idea es que sea memorable e inolvidable. Un ejemplo, cuando nosotros vamos en algún momento a comer a cualquier lugar, la verdad que en cualquier parte, ¿qué cosas nos llaman la atención? Si vamos a comer algo normal, un completo, ¿ya? Lo más importante quizás es que el lugar esté limpio, que la gente que nos atendió sea amable, y probablemente eso nos va a hacer recomendar el lugar, y sobre todo nos va a hacer regresar. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la experiencia, la experiencia es eso, de que yo voy a poder recomendar el lugar, de que va a ser interesante para mí regresar, y además invitar a otras personas que puedan volver a vivirlo. Bueno, en el turismo pasa exactamente lo mismo. Nosotros lo que hacemos es ofrecer experiencias memorables para que la gente quiera regresar. ¿Por qué la gente podría ir a un hotel a disfrutar solamente, no por una necesidad? Es finalmente porque me quiero sentir como en casa, pero mejor. ¿Qué busca un cliente, un huésped o un pasajero? Es finalmente, todos podríamos pensar que es satisfacer una necesidad. Y la verdad que no. Lo que viene a ser es satisfacer un placer. Porque finalmente, una necesidad yo la satisfago de distintas maneras, pero cuando son necesarias. Por ejemplo, en un restaurante. ¿Por qué yo voy a comer un restaurante? ¿Por qué quiero comer? ¿Por qué tengo sed? No, porque si tengo hambre, no tengo por qué comerme un lomo a lo pobre, ni tengo por qué tomar un jugo de maracuyá. Puedo comer pan y tomar agua. Entonces, finalmente, lo que yo voy a satisfacer es un placer. Y ese placer lleva incorporado, como les decía anteriormente, todo lo que significa el proceso de vivir una experiencia. ¿Ya? El plato que yo coma, la habitación que yo utilice, el servicio de transporte que utilice, va a ser completamente distinto desde el punto de vista de que a mí me recibieron bien, que me saludaron bien, que se preocuparon por mí, y eso genera, nuevamente, la experiencia. ¿Cómo logramos cumplir las expectativas de nuestros clientes, huéspedes o pasajeros? La idea de nuestro trabajo, en realidad, es cumplir más allá de las expectativas. Ya no es solamente quedarnos con el dejo. Y la verdad que una de las cosas que nosotros logramos en nuestra industria es, básicamente, poder, quizás, generar ese efecto de sorprender a la gente que nos visita. ¿Ya? Es, finalmente, hacer que una persona no solo quiera regresar, como les decía anteriormente, sino que, además, recomendarnos, y además que rememoren las cosas que vivió, independientemente que nosotros trabajemos en una empresa, por ejemplo, de un arriendo de auto. ¿Ya? Es de que, lo más probable, nuevamente, nosotros vivimos de la recomendación, y quieran repetir nuestro servicio porque fue satisfactorio. ¿Cómo logramos cumplir las expectativas del cliente? Sumamente importante. La base, probablemente, de nuestro trabajo es la amabilidad, ser cordial, ser cortés, pero también eficiente y rápido. Entonces, en el fondo, tenemos un montón de factores que van sumamente mezclados entre sí para que, finalmente, alguien quiera vivir la experiencia que nosotros le estamos entregando. ¿Cómo logramos cumplir las expectativas? Es entregándoles el desde que ellos nos están solicitando. O sea, viene un huésped a alojarse al hotel donde nosotros trabajamos y trabajamos en recepción, o somos botones y lo atendimos con una sonrisa, le dimos respuesta a sus consultas, nos anticipamos, quizás, a hechos, y eso tiene mucha relación con el trabajo que nosotros desarrollamos. Es lograr, finalmente, de que, quizás, adelantarnos a lo que necesita nuestro pasajero. ¿Cómo podemos diferenciarnos en estos tiempos? Bueno, no es secreto para nadie que los tiempos que estamos viviendo son bastante complejos para nuestra industria. No solo para nuestra industria, en realidad, para el mundo en general. Y la verdad que yo creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado algo que es súper lógico, que es vivir de distintas maneras el miedo. Y el miedo a qué, ¿dónde lo vemos enfocado? Básicamente es de que quizás nos da susto salir de nuestra casa, nos da susto ir a un lugar que no conocemos, nos da miedo no saber cómo son las medidas, por ejemplo, sanitarias. Entonces, ¿cómo nosotros podemos diferenciarnos en estos tiempos? Es, principalmente, cumplir con los protocolos que están establecidos y poder entregarle esa seguridad a nuestros pasajeros, huéspedes o clientes, donde, finalmente, ellos sientan que les estamos entregando un buen servicio, pero, además, de manera segura. Nosotros hoy, la verdad, que ya vamos a tener que, definitivamente, aprender a vivir, quizás, saliendo con la mascarilla. Vamos a tener que aprender a vivir, de que vamos a tener que ser mucho más meticulosos con la limpieza, probablemente cuando trabajábamos antiguamente en una recepción de un hotel, por supuesto, de que uno estaba limpiando esta recepción cuando pasaba mucha gente, pero hoy eso va a tener que ser un hábito mucho más constante, y que ya, de uno en otro modo, todos ya lo vamos tomando como una costumbre. Esos son los hábitos. Entonces, recapitulando un poquitito, que lo que busca este cliente, huésped o pasajero, es vivir una experiencia, es que nosotros podamos cumplir e, incluso, mejorar esas expectativas. Y, ojo, eso tiene mucha relación con nosotros, con atenderlos con una sonrisa, con ser cordial, con ser amable, y, sobre todo, como les decía hace unos minutitos, con anticiparnos a lo que ellos pudieran querer. ¿Y cómo nos podemos diferenciar? Generando seguridad. ¿Cómo generamos esta seguridad? Entregando lo que dicen los protocolos, y, en el fondo, haciéndonos guiar por cosas que ya están necesitando, es que tengamos que ser quizás muy innovadores. La gran pregunta, ¿por qué estudiar turismo si ha sido una industria tan golpeada en este último tiempo? Justamente porque es una industria maravillosa. La verdad es que el turismo, sobre todo en nuestro país, se ha visto sumamente golpeado en este último año. Tenemos temas sociales que han sido complejos, y, en el fondo, han generado que Chile, que era un país sumamente seguro, y sumamente interesante, para que vinieran principalmente extranjeros, la verdad que desde el año pasado se hizo un poco más complejo que vinieran. Pero ya este tema de la pandemia nos golpeó muchísimo. Entonces, la verdad es que ya no es solamente que la gente no venga, sino que la gente no está saliendo, ni está yendo a casi ninguna parte. ¿Qué factores son súper importantes a tener en cuenta? Y nosotros, dentro de este rubro, debemos mantenernos súper informados. Es, por ejemplo, que, si ustedes se meten a ver qué es lo que está pasando en las noticias, en este momento, de nuestro rubro, es que si hay empresas grandes, internacionales, que están buscando crear nuevos hoteles en nuestro país. ¿Y qué quiere decir eso? De que, en realidad, sí, en este momento estamos en un minuto complejo, que está un poco más resentido, pero que esto es algo que va a pasar. Y que, en el fondo, nosotros tenemos que estar preparados para cuando esto pase, poder recibir a la gente que va a querer venir a conocer nuestro país. ¿Qué cosas son fundamentales? Chile es un país sumamente interesante desde el punto de vista natural. Nosotros tenemos un desierto maravilloso que, si bien, quizás no está tan explotado, pero tenemos un destino precioso, como es San Pedro de Atacama, sus alrededores, lugares de que, en realidad, hemos ido poco a poco aprendiendo a aprovechar, pero que, sobre todo, son súper interesantes para personas que viven en países que son muy distintos a los nuestros. Tenemos una zona central que es hermosa, donde nosotros, en realidad, explotamos algo que quizás, de repente, no le damos tanto valor cuando no lo conocemos, que es, por ejemplo, lo importante que es la industria del vino en nuestro país. Nosotros debemos estar orgullosos de venir de un país donde producimos, honestamente y sin ser muy agrandada, de los mejores vinos del mundo. Dato rosa, en Chile se toman los mejores vinos a mejor precio que podemos encontrar en el mercado a nivel mundial. Ojo con eso, podemos tomar un muy buen vino a un precio sumamente asequible. ¿Y eso qué hace? A que nuestros vinos sean súper interesantes, no sólo para nosotros, sino que, obviamente, para los turistas extranjeros que nos vienen a visitar. ¿Pero qué cosas son, volviendo un poquito a la parte importante, qué cosa es súper importante en este momento, que nosotros, como chilenos, potenciemos nuestro turismo interno? ¿Qué pasa? Muchas veces buscamos conocer otros países, ir a otros lugares. Qué bonito y qué interesante es, por ejemplo, ir a una fiesta costumbrista en Chiloé. Qué interesante es poder conocer la carretera austral. Qué bonito es conocer las viñas que están muy cerca de nuestra capital. Y, por ejemplo, ir a la isla de Maipo, o ir, por ejemplo, al Valle de Colchagua, que es uno de los valles más lindos que podemos encontrar en el sur de América, no sólo de Chile. Entonces, la verdad es de que, ¿por qué es tan interesante estudiar turismo? Turismo engloba toda la industria, hotelería, turismo, gastronomía. Es porque, en el fondo, nosotros debemos estar preparados para lo que se nos viene. Necesitamos saber qué es ofrecer un servicio de excelencia a nuestros huéspedes, no sólo extranjeros, sino que también nacionales, para que los mismos chilenos quieran viajar dentro de nuestro país. Lograr superar las expectativas del cliente. ¿Y cómo las puedo superar? Teniendo conocimiento, sabiendo qué estoy ofreciendo, sabiendo de qué se trata, por ejemplo, mi país, mi ciudad. Lo que yo les decía al principio, ¿por qué nuestra sede es tan bonita? Porque, en realidad, no es sólo que sea un edificio precioso construido en 1900, bueno, dos, sino que, en realidad, es porque estamos ubicados en un barrio muy histórico, y Santiago tiene la característica de tener barrios turísticos que son sumamente interesantes. Entonces, en el fondo, ¿qué necesitamos nosotros saber para poder superar las expectativas del cliente? Es, por ejemplo, esto que les comento del vino, es lo que les comento de que tenemos una ciudad muy bonita, de que Santiago, por ejemplo, nosotros podemos decir, ya, pero es sólo la capital. Pocas capitales del mundo tienen la posibilidad de que tú llegas a Santiago y estás a una hora de cancha de esquí, estás a hora y media de la playa, estás a 40 minutos o menos incluso de viñas o de lugares que son sumamente interesantes para un turista para poder conocer. Y un punto súper interesante también de cuando nosotros trabajamos en esta industria del turismo, que como les decía, abarca varias partes de la industria, es de que nosotros logramos ser profesionales sumamente preparados, pero no sólo para el turismo. Nosotros, la verdad, que logramos trabajar para todo lo que tiene relación en la industria del servicio. El servicio no es atender una mesa, el servicio es mucho más allá de eso. El servicio es lograr prestar un servicio a alguien que sea un servicio de excelencia. Cosas que en el fondo de repente nosotros podemos pensar que son casi de perogrullo, es de que cuando nosotros atendemos a alguien debiéramos ser sonrientes, y no es una risa falsa que en el fondo se nos nota, sino que es una risa o una sonrisa porque estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y cómo no disfrutar el hacer feliz a una persona, el entregarle una experiencia memorable, el poder en el fondo generar algo que va a recordar siempre. Entonces, en realidad, recapitulando un poco todo lo que les estaba comentando, es que es sumamente interesante trabajar en nuestra industria porque, a diferencia de otros trabajos, esto tiene mucho de vocación. Ya, nosotros la verdad nos debe gustar trabajar con personas, nos debe gustar superarnos constantemente. Es un desafío muy importante lograr, y no es solo un desafío nuestro, sino que es un desafío global, lograr que esta industria, que nuevamente, como comento, se ha visto muy golpeada, pero tenemos muchas posibilidades y oportunidades de poder, más allá que renacer, es quizás adaptarnos un poco a los nuevos tiempos. La industria de la hotelería y del turismo es una industria sumamente antigua, que viene de muchísimos, muchísimos años, y nosotros partimos de bases que en realidad la industria en Chile está bastante desarrollada. Tenemos la suerte de tener grandes cadenas hoteleras que trabajan acá y que confían en nosotros. Tenemos también la fortuna de tener una gran aerolínea, que es una aerolínea en el fondo de nuestro país, pero que es reconocida alrededor del mundo, que en estos últimos años se está construyendo el aeropuerto más grande de Latinoamérica, y eso ¿por qué es? Porque es mucha la gente que viene y porque somos un foco en la región que es sumamente interesante. Aprovechemos eso. Aprendamos de nuestros vecinos, por ejemplo, de Perú o de los venezolanos o los argentinos que tienen una excelencia en el servicio de la cual nosotros debemos aprender. ¿Qué cosas nos faltan en Chile? Quizás ser un poquito más sonriente. Y estas nuevas generaciones sí pueden lograrlo. ¿Y cómo somos más sonrientes? No es porque sí, es porque disfrutamos lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, terminando un poquito esta exposición, la idea es entender de que quizás nuestra industria es mucho más amplia de que solamente trabajar en un hotel, trabajar en el aeropuerto o en una agencia, sino que en realidad es trabajar en todos estos lugares en los cuales nosotros podemos generar un plus, generar un servicio de excelencia y lograr que finalmente a quienes nosotros estemos atendiendo hacerlos vivir una experiencia que ellos van a recordar por mucho tiempo.